Esta propuesta de biciturismo está pensada para gente que viene de afuera para las vacaciones y los residentes de acá de Tranquilauken. La idea es salir este domingo 11 a las 9 de la mañana de la oficina de turismo que está ubicada en la esquina de la terminal y de allí comenzar un recorrido por museos. Comenzamos en el Museo de los Carruajes, seguimos con el Museo Campodónico, que es el Museo de Arte Mural, y después pasamos al Museo Ferroviario. Allí pedaleamos todo por la calle Villegas y nos vamos al Museo Histórico Regional. Después damos una vueltita por el parque, miramos algunos murales y compartimos unos mates, unas galletitas, un poco de charla y demás. La particularidad de esta pedaleada es que vienen dos residentes de Ituzahingó, que ellos cumplen, es una parejita que cumple 20 años de casados, entonces decidieron emprender un viaje en bicicleta y recorrer 20 localidades por cada año. También se suman gente de Pehuajó, con una bicicleta inglesa del año 1882, otras con bicicleta Tandem, que es la doble. Así que estamos como muy contentos de poder mostrarle todos estos atractivos a la gente, sobre todo que viene de afuera, y a la gente que está acá en Tranquilauquen, que muchas veces pasa por delante de los museos y no entra. Entonces es una invitación abierta, sin límite de edad, a todo público, gratuita. Y bueno, la recomendación es gorrita, protector solar, llevar agua, el mate, para compartir después cuando terminemos la jornada. Así que bueno, estamos muy ansiosos. El punto de encuentro es en la oficina de turismo, que es Avenida García Salinas y Pereira Rosas, en la esquinita de la terminal. Solo la bici y ganas de pedalear. Así que bueno, estamos invitando a toda la comunidad, todos los que quieran sumarse, son más que bienvenidos. Aquellos que no tengan bicicleta pueden hacer uso del programa de Vivitrenken Bici, que son las bicicletas amarillas, que por ahí las podés ver circulando por la ciudad, sin ningún tipo de costo. Así que bueno, se registran ahí a la oficina, llevan la bicicleta y después cuando terminamos el recorrido, la devuelven al sitio de partida.